Esto va para los del vino, los del whisky, los de la ginebra, los de la cerveza, pero no especialmente para los del vino. Mira tú qué vas a hacer si de repente yo soy el rey, el puto amo y te lo ilegalizo y te tienes que convertir en un esclavo de mi sumiso de lo que yo quiera hacer para que tú tengas que consumir y que de una forma u otra tú tengas que currártela para tu vino existir. Ese vino que tienes que poner en una cosecha de indoor, en ese lugar en el que la espléndida saciedad. Mira mis canarios, se han venido aquí todos, que no es por el lodo, que es por el tiempo que hace que no se os veo volar. Quisiera yo haber pensado, mi niña diosa, que en esta realidad teníamos un poquito de cabida tú y yo para dar y tomar. Seres de mi incidumbre, volaveras de mi par, quisiera yo haberos contado a todos que para algo habría valido cantar y cantar, sumergirnos en esta vasta incredibilidad. Que qué más quisiera yo que haber sabido, que estos canarios están hablando conmigo. Yo quería tener la certeza en esta realidad de que algo bueno aquí podía pasar. Yo se lo dije a los niños, les dije, mira niños, no vayáis por ahí niños, que vais mal. Y si me veis a mí fumar, joder, es que no me miréis que voy mal, tío, que algo en mi vida falla. Es evidente, tío, no soy ejemplo de nadie, ni referencia, ni punto de alternancia. Solo soy un ser disonante, de todos un poco aberrante. Aberrante en extremo, canosa, vamos a ver si dar las subas en televisión española. Subido en una roca y un gigante adentro, por mis adentro quisiera yo saber, mi niña, bien. A cuento de a qué he venido tanta vez, fachate, había un universo cuántico en el que todo podía ser. Y te regalé algarabías, rosas siniestras, a diestro. Toda la cuestión de pretender que en este infinito ibas a tomar de probabilidades, todo podía pasar y tú a mi lado te podías quedar. Y yo te dije cientos y tú me dijisteis cuatrocientos. Y yo te dije al viento me vienes navegando, princesa de mis soles que te vengo regalando. Te vengo regalando un millón de versos, una canción contenida en un solo contexto. Como el comandadito de caldo de esta luz, todo concentrado, ahí te lo doy, muy rico y sabroso. Lo que tú puedes desdibujar en esta salvera reliquia de los acontecimientos, el placer de todo sustento. Algo tenía que estar pasando, Raúl. No te lo podías estar inventando. Algo de realidad había en tus paranoias, de una forma o de otra de todos, era donde se le tiraba la olla. Eras ese punto de inflexión en el curso de los acontecimientos. Realidad zarosa que hacía de todo el invento. Quisiera yo contar a esta humanidad, mi niña diosa, que si vienes o va, que para qué te quiero hermosa. Por favor, dime lo que quieras, pero no me regales nunca más las cartas de tu perdición. Sabor, amor, sabor a quién, sabor a ti quisiera yo saber si algún día tú conmigo, yo sin ti, en una final, en un debate final. Los dos tirándonos los trastos, arrojándonos las lavadoras a la cabeza. Me adoran la cabeza, te tiro un sacapunto a mí a juntas. ¿Qué qué sería de esta herva, realentrífica, juzgada, juzgada, juzgada? Si más allá de la calada que le doy a esta goma, a esta hierba gomosa, tendría que haber persistido en el ritmo y haber sido un poco más cometido, algo debería de estar pasando, porque yo no estaba andando. ¿Qué sería de esta herva, realentrífica, juzgada, 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 j Bueno, aunque no se les oye, porque yo canto más alto y el altavoz está muy alto, pero ellos están todo el rato cantando. Yo los estoy oyendo ahí, los miro y se les ve cuando cantan. Entonces parece como que... Había un momento que estaban cantando los dos, cuando cantan el padre y el hijo, porque yo tengo tres, la madre, el padre y el hijo. O sea, el hijo nació en esta casa. Bueno, me voy a cantar otra. Si tenía que haber pasado, haberlo dejado pasar. Raúl, ¿por qué te metiste en ese fregao? Debiste pasar, amigo, de largo. ¿Cómo lo hacemos todos, amigo Raúl? Debiste pasar de ese fregao, de cambiar el mundo. La paz mundial, llena tu buchaca, piensa para ti. Los tuyos son ejemplos y resueltos. Donde acallar los torpedes de la inmundicia. Con mi palabra, el que más pericia, que te vi, si en sano texto que te cobija. Quisiera yo pensar que en esta realidad nada mal me va a pasar. Hoy cuento por dos o tres las veces que tropecé. Y al otro lado, un millón de victorias, talentos, tentoso como viento de un huracán. Huracán de fuego, de la creatividad. Quiero decirte el misterio que me gustas. Quiero decirte mi sol que no me disgustas. Quiero decirte, rosa de mis multitudes, que por ti daría la vida, que por ti mil ataúdes. Muertes engendradas en papeles de liar. Tragos que me meto sorbas, árbol del veneno que me mata sin parar. Quisiera yo pensar que en estado válida mental hay un poquito de sin razón desde la que me pueda poner a imaginar. Teníamos que haberlo pensado antes, ahora somos disonantes. Tendríamos que haber requerido al curso de los acontecimientos. Sol de mi tempestad, que no sabe agua de azar. Como los condenes reyes y el panadón, me gusta tanto disfrutar. Te quiero, diosa, más que el mar. En mi sustento he venido a contar que valen millones y tú lo sabes. Tengo un mero del frutero, una calabacita, un par de limones. Tengo un mero del frutero, una calabacita, un par de limones. Tengo un mero del frutero, una calabacita, un par de limones. Ya de mucha cuenta que tenías que haber dado Algo aquí estaba fallando Era parte de la realidad Y hubo impresión en el curso del transcurso de los acontecimientos Hasta el inconexión donde me perdió Si era de saber lo que era Si ha servido de algo, traerlo y no estar El día que yo he aprendido a cantar Sol de mi vicicitud No quiero a nadie más que a tú Le voy a poner a renderizar estos vídeos A convertirlos para subirlos a la red Tendría que haberme lo pensado antes Esta mañana con el café Pero ahora qué le vamos a hacer Siniestro total Un poquito de humanidad Tanto permitido En la falsedad Lo de mi tormento Suerte de mis acontecimientos Mi luna llena Que le pido al viento Que no seas tú mi condena Que qué más hubiese querido Que en otro ser haberme convertido Pero que mira que no pudo ser Que no lo teníamos que haber pensado antes De perecer En este mundo inconexión En el que todo puede pasar Quiero regalarte al viento Un poquito de humildad Saciar las alas Hacer de mi certidumbre Llevarte hasta la cumbre Llevarte hasta la cumbre Llevarte hasta la cumbre Llevarte hasta la cumbre El sabor El sabor del canto De un canario Cuando me viene a decir Lo que siente por mí Esa piel y aspecto suave Atercioperado tacto De melocotón Me gustan tanto tus ojos Que a veces pierdo la voz Se me va la sensatez Por el desagüe Como aquellos aderezos Que contienen a mi cuerpo Y a los que fuman porro Les huele muy mal El sudor Porque será luna nueva De mi corazón He venido a contarte Princesa Que me tienes encandilado Con tu carita de fresa Que qué más hubiese querido Que haberte concernido A mi dulce En aquel tiempo En el que todo puede pasar Vengo yo a decirte Mi realidad Luz de mis amaneceres Plexo de mi sobriedad Mental Que qué más hubiera querido Que haberle pedido al tiempo Que en ti yo me hubiese convertido Pero que me regalan saltos La incertidumbre de mi deslealtad Que será de mi noche cielo En los tiempos que han de llegar Donde me pude merecer todo aquel acierto Y que me dejé llevar Suerte de mi visicitud Alevosías blancas Me parte el alma Que qué bonita era tu cara Aquel día en el que concernía mi existencia La más grande de la ciencia Realidad absoluta En la que un ojo crea La inmediate de su ser Quisiera yo haberme lo pensado antes Pero que mira a mi niña bien Que tampoco te he engañado Solo quería cantarle al viento Todo aquello que yo siento En este lugar memorable En el que la dicha Nos viene a dibujar Una línea de acontecimientos Quisiera yo pensar Que en esta realidad Algo tiene sentido Pero que mira que me da Y que no, que ni bien ni mal Hazar de la cumbre Lucha en la que sucumbes Viento de la tempestad Sobriedad mental Capacidad para discernir Entre lo que está bien Y lo que está mal El tercer ojo de la humanidad Se ha abierto por tal astral Entre quien guste Entre quien guste Si lo podéis dejar Naturalmente Porque esto está muy mal Y se han puesto las cosas Muy difíciles Y si no lo hiciste En el último medio año Vas como el rebaño Vas como el rebaño Todos al matadero Sincero Triste y sincero Sincero del ego En el que cada uno Es una parte de verdad Una ilusión óptica Que parece real Quisiera haber con salido Al éxito acometido De decirte mi mitad Que me gustas de verdad Y ahora yo te digo Dios 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 Porque eres tú La más hermosa Tiento de mi agravía Que te quiero yo Tua mía Si ha roto el caldo En mi ser Torpeza en mi palpitar Duerme en gaviotas En salsa Antes de yo merendar Quisiera haberte tenido Y a solas haber hablado Que fue del canto misterio Aquel Que me ha regalado Mi dulce voz Me cuesta el alma contarte Pero te lo digo Con pasión Y con pasión No Gracias ¿Estás de dónde estás? Te digo que gracias 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 por asistir Gracias por asistir